El lugar, el día, la hora de ingreso, la puerta de acceso, la zona de acceso, estamos hablando de muchas personas. Una novedad es que parte del boleto se desprende y se les va a colocar a los asistentes como una pulsera para que puedan entrar y salir del sitio, porque bueno, si van a estar muchas horas. Por ejemplo, le doy un dato, en Juárez, están citando para la misa, que va a ser a las 5 de la tarde, a las 5 de la mañana. A las 12 se cierran las puertas. Los boletos del Papa son gratuitos, los protestantes mentirosos andan diciendo que cobrará un montón de dinero, eso es falso. El Papa no cobra por ir a ningún país. Para que no haya sorpresas y para que se la pase lo mejor posible en la visita del Papa. ¡Y los invitamos!